¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos etiquetas para reflexionar de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo siete etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. Objetos cotidianos es la clasificación para la reflexión hoy 17 de octubre. Esaía 52 7 nos dice, ¿Qué hermosos son sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación? La reflexión para hoy lleva por título, Algodones en los pies. Nos comparte la escritora en este día, mis zapatillas se habían roto y mi agotadora caminata de todo el día me había dejado los pies llenos de ampollas. Cada paso era sumamente doloroso. El problema era que, ese día, justo el asistente del colportaje me acompañaría y no había forma de escaparme del compromiso para dar descanso a mis pies. Tomé varias bolas de algodón y las pegué a la planta de mis pies con cinta adhesiva. Luego, me puse los pares de medias, las zapatillas rotas y me arrodillé frente a la casilla de gas que quedaba justo antes de la salida. Oré allí como todos los días, le pedí fuerzas a Dios y que me quitara el dolor para que pudiera cumplir el propósito con el que había ido a ese lugar. Mi territorio de trabajo quedaba casi a cuatro kilómetros y los autobuses estaban en huelga, así que ya el simple hecho de trasladarme a mi lugar de trabajo fue bastante duro. Pero llegué y en las pocas cuadras que recorrí, pude vender mucho. La última casa a la que entré era la de Manuel, un anciano español muy simpático que adopté como abuelo por un tiempo. Para esa altura, mi asistente ya había ido a acompañar a otra de las chicas y mi agotadora tarde estaba llegando a su fin. Manuel me ofreció un vaso de agua, escuchó la presentación y compró los libros. Ese día, vendí cuatro colecciones, más de lo que vendí en todo el resto de la campaña, por un equivalente de lo que en ese momento algunas personas ganaban en un mes de trabajo. Pero lo más hermoso fue que, en todas las casas, pude orar con la gente y se formó una amistad que duró todo el verano. Incluso, el abuelo Manuel, una vez que vino de paseo a mi provincia, me llamó a visitarme. Aquella mañana mis pies se veían horribles, pero no podía quitar de mi mente este versículo. Y esa noche, al llegar con la mochila vacía, agradecí a Dios por tamaño milagro y por grabarme a fuego la seguridad de ese mensaje bíblico. Querido joven, quizás hoy tus pies también estén cansados y no sabes bien qué será de tu día. Pero encomiéndate a Dios, proponte llevar buenas nuevas y proclamar paz y tus pies no sólo serán hermosos, sino que serán dirigidos por él, como si caminaras sobre algodones. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa.